Que privilegio Señor que nos de la oportunidad de estar reunidos en un mismo propósito Darte a Ti la gloria, la honra, el reconocimiento que Tú mereces Siendo indignos Señor, Tú nos has hecho dignos Padre sin merecerlo hemos sido invitados delante de Tu presencia a disfrutarte Señor Adorarte, a declararte con nuestros labios que reconocemos que Tú eres el único Dios verdadero Nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Rey Gracias amado Padre, te damos gracias Señor Porque nos permite saber que hay miradas de ángeles alrededor de nosotros Unidos Señor con un pueblo que te adora de todo corazón Gracias Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos Señor Jesús, te adoramos de todo nuestro corazón Gracias Señor Jesús por hacer lo posible Gracias Señor Jesús por ser la puerta que nos abre la entrada al Padre El camino, el puente, gracias Señor Jesús Gracias por restaurar nuestras vidas Señor Jesús Danos Tu Palabra el día de hoy Señor Habla nuestros corazones Transformanos en lo que Tú tienes pensado hacer Señor En el nombre de Tu Hijo Jesús Amén Puede tomar su lugar amado hermano Antes de que los niños se vayan a su lugar Quisiera pedirles por favor Si pueden pasar a los niños aquí al frente Y bueno pues sus papás acompáñenlos Vamos a orar por los niños Sabe que este fue un sentir que hemos tenido ya hace tiempo Y hemos estado orando por los niños desde hace ya mucho tiempo En nuestras reuniones de oración Pero ayer en particular hubo un sentir que nos transmitió Max en su conferencia Y la verdad es que pues es tiempo de orar por nuestros niños físicamente, bendecirlos La semana que entra empieza el campo de verano ¿Se acuerda usted? Que por cierto le encargaría que por favor terminara sus deudas Para que el grupo que administra y que trabaja en esto pueda trabajar pues con digamos holgura Pero también amados hermanos convendrá que oremos toda la semana por nuestros hijos No además los traigan, miren no es un centro de entretenimiento Es equipamiento para su vida espiritual Es digamos los cimientos, establecer cosas importantes que les van a servir en el futuro Porque las cosas que ellos aprenden y experimentan en ese campo hermanos Así entre juegos y cantos Sabe que no se les olvida A veces Masud me platica de cosas que cuando era niño Y ciertas canciones que le traen una nostalgia Esos tiempos cuando él iba, iba, iba llevado de la mano así como nuestros niños Sembremos en nuestros niños, oremos por ellos Pero oremos de verdad en la semana Ore al Padre para que prepare la tierra en el corazón de su niño Y la semilla que sea sembrada amados hermanos Crezca en buena tierra El Padre es el labrador Nosotros ponemos la semilla Pero usted prepare con oración a sus hijos Prepare el tiempo No nada más esté esta semana ahí Esperando que llegue el lunes para traerlos y entretenerlos Vamos a orar Vamos a bendecir a nuestras generaciones Amado Padre te damos tantas gracias Porque la verdad Señor Es un privilegio Es un honor Señor Es una bendición Todos estos niños que tú nos das Señor Gracias Padre Porque también es una responsabilidad invertir en sus vidas Nosotros Señor con la autoridad que tú le has dado a la iglesia Los bendecimos Padre En el nombre de tu Hijo Jesús Como padres bendecimos a nuestros hijos Señor Delante de ti los presentamos con clamor Señor Para que tú tomes sus vidas Siembres tu palabra Pongas tu espíritu en ellos Señor Les des sentido a sus vidas Y los prepares para todo lo que tú tienes preparado para ellos Señor Que se logre el propósito de su vida en tus manos Amado Padre Bendecimos a nuestros niños Estas generaciones que nos sucederán Señor En el nombre de tu Hijo Jesús Prepara su corazón Prepara su mente Padre Para que tu palabra fructifique Y te dé honra y gloria por los siglos de los siglos Amén, amén, amén Ore por sus niños toda la semana Amado hermano Oren por sus niños Bueno vamos a dejar que los niños Vayan a sus salones y disfruten las clases Y mientras tanto Quisiera pedirle a los jóvenes Habrá aquí algunos jovencitos que Que van a salir de la ciudad Ya próximamente Muy próximamente Para ir a estudiar la universidad En otro lado Habrá aquí alguien Que esté en esa condición Bueno Los que van a salir de la ciudad Para ir a estudiar a otro lado Les pediría que por favor pasen al frente Queremos enviarlos en bendición Hoy en la mañana Me escribió un pequeño mensajito Bueno a mi esposa Este Belinda Pidiendo que oráramos por su hijo Que lo llevan para Para que empiecen sus estudios afuera Que bueno Vicky vente aquí en medio Que pasen sus papás Pasen sus papás Vamos a hablar por estos jóvenes Por los jóvenes que no vinieron hoy Por aquellos que ya se trasladaron Para bendecir sus vidas Para enviarlos en bendición Para declarar sobre ellos Para declarar sobre ellos La palabra de Dios Amado Padre Te doy tantas gracias Por estas parejas Señor A quienes has bendecido con hijos Señor Les has permitido amarlos Verlos crecer Y también sufrir por ellos Padre Damos gracias Señor Porque ha llegado el momento Señor De un tiempo de separación Enviarlos Señor Con todo aquello que hemos invertido En sus vidas Valores morales Señor Tu palabra Un modelaje De como se debe vivir la vida Amado Señor Señor pues Con la autoridad Que tú confieres a la iglesia Bendecimos a estos jóvenes Señor Que salen de sus hogares Que van a enfrentar la vida Por sí mismos Señor Con multitud de problemas Amenazas Peligros Y tantas cosas Guarda sus vidas Señor Guarda su mente Padre Sobre toda cosa Señor Que aprendan a guardar su corazón Porque de ahí Mana la vida Amado Padre Bendecimos a estos jóvenes A nuestros jóvenes Señor En el nombre de tu Hijo Jesús Señor Los depositamos en tus manos Para que tu amado Rey Guardes su vida Guardes Señor Su entidad espiritual Señor Y los sigas haciendo crecer Hasta alcanzar la estatura perfecta De nuestro Señor Jesús Padre bueno Tenemos paz y confianza Porque en tus manos están seguros Porque tú eres Dios protector Dios proveedor Dios que pelea sus batallas Señor El Padre bueno Que conduce sus vidas Con tu Espíritu Santo Gracias Padre Gracias Los entregamos en tus manos En el nombre de tu Hijo Jesús Padre bueno también Dales inteligencia superior Señor Dales sabiduría en su corazón Padre Pero un Espíritu Señor Que sea esforzado Y que se entregue a ti Señor Para que en todo lo que hagan Padre Busquen darte gloria y honra Para siempre En el nombre de tu Hijo Jesús Amén Amén Vayan en bendición jóvenes Déjame darles un abrazo Muy bien Que bonito Amados hermanos Poder orar por nuestros hijos Poder orar por nuestros hermanitos Por estos jovencitos Que van a enfrentar Todos unos desafíos En verdad Y bueno Fíjese usted que Casualmente ¿Usted cree casualmente? En Dios no hay casualidades ¿Verdad? El tema que el Señor Puso en mi corazón Para compartir con usted Toda la semana Está en la carta de Santiago Si me puede acompañar En Santiago capítulo 1 Vamos a verlo en versión Nueva traducción viviente Jóvenes por allá Nueva traducción viviente Santiago capítulo 1 Vamos a ver el verso 2 al 4 Vamos a leerlo primero Mire, fíjese bien Siga la lectura Digamos de hilo Amados hermanos Cuando tengan que enfrentar Cualquier tipo de problemas Considerenlo como un tiempo Para alegrarse mucho Porque ustedes saben Que siempre que se pone A prueba la fe La constancia Tiene una oportunidad Para desarrollarse Así que dejen que crezca Pues una vez que su constancia Se haya desarrollado plenamente Serán perfectos y completos Y no les faltará nada Pues amados hermanos Se lee fácil, mire Pues son que Dos versículos Dos, tres, cuatro Tres versículos Pero si le ponemos Un poco de atención Miren Amados hermanos Si es una carta Desde luego a la iglesia Está hablando con Los hijos de Dios No está hablando con el mundo Esto no es una carta Para el mundo Está hablando con hijos de Dios La iglesia Con nosotros Amados hermanos Cuando tengan que enfrentar Cualquier tipo de problemas ¿Sabe qué? Amados hermanos La vida cristiana Está llena de problemas Igual que también Para los del mundo Mire La vida es muy enredada Y emproblemada Claro que nos da Nos da a veces Grandes satisfacciones ¿Quién no ha disfrutado De satisfacciones en la vida? Ninguno de nosotros Puede decir que su vida Ha sido puros problemas Hemos disfrutado De satisfacciones Claro Siempre salpicadas De problemas Pero así es la vida Sin embargo Cuando ya estamos En el Señor A veces tenemos La ilusión Porque es eso Una ilusión De que los problemas Se van a acabar Pero no se van a acabar Amado hermano Los problemas persistirán Lo que aquí Nos está hablando La palabra de Dios Y no quiero decir Santiago Sino Dios Inspirando a este hombre Para escribir Lo que nos está hablando Es cuando enfrenten Diversos tipos De problemas Mire No se hagan ilusiones Vamos a enfrentar Problemas Vamos a enfrentar Problemas Oiga amado hermano Pero sabe que ahorita Que estaba yo En la alabanza No es la alabanza Que la disfruté Intensamente Oiga Que talento tienen Estos jóvenes Que le agradezco a Dios Que les haya dado talento Y que munción La verdad es que Yo no sé usted Pero yo pude entrar En la presencia de Dios Prácticamente desde arrancar Un disfrutar La presencia de Dios Y entonces por ahí Del segundo canto Un canto que dice Por ahí Sigo firme ¿Se acuerda usted? Mientras cantaba yo Ese canto Pasaron por mi mente Tantos recuerdos Quizás porque ya Venía yo predispuesto Por lo que iba a predicar Pero tantos recuerdos De situaciones En las que He sido sometido A pruebas Y muchas he flaqueado Muchas he logrado Superarlas Pero sabe que La verdad es que La gracia de Dios Me ha ayudado Y sigo allí Por la gracia de Dios Y si somos débiles Dice allí Pero Dios nos levanta Y nos sustenta Como va a ver Hoy en su palabra Y los problemas Tienen un propósito Para el creyente Oiga Los problemas Para el creyente Tienen propósito Para el mundo No Para el mundo Los problemas Son un fastidio A veces una frustración A veces tiempos De desesperación No hay ni para qué Ni para qué Los problemas Para qué Quizás algunos filósofos De nuestro tiempo Dirán Son áreas de oportunidad Y vienen y te dicen eso Sí, oportunidad ¿Y qué? De crecer Y de crecer ¿Para dónde? ¿Para qué quiero crecer? Y te van conduciendo Y te van dando respuestas Pero hay un momento En el que no hay nada Para ser mejor persona ¿Mejor persona para qué? Pues para ser mejor persona ¿Para qué? Para ser mejor persona O sea, como quien dice Siéntete orgulloso De ti mismo ¿Y sabe qué? Uno puede hacerlo un rato Pero después se fastidia Ya no estamos orgullosos De nosotros mismos Y ya quisiéramos No ser mejor persona Sino que se acabará El mugroso problema Eso es como piensa uno Cuando no está en el Señor Porque ¿Para qué queremos Los problemas? ¿Para qué? Lo que no queremos Son problemas Pero en el Señor Amado hermano Tiene un propósito Muy bien definido Mire Cuando tengan que enfrentar Cualquier tipo de problemas En primer lugar Nos invita a tomar Una actitud ¿Sabe que a veces Los problemas llegan? Y llegan Mire Uno no los llama ¿Quién de ustedes Llama a los problemas? Señor me gustaría Pasar por un tiempo De problemas financieros ¿Alguno usted ha orado así? Señor me gustaría Tener esta semana Unas buenas broncas Con mi mujer ¿Alguno varón Ha orado así? Nadie ahora sí Pero llega ¿Qué señora dice? Señor hazme difícil La vida con mi esposo Esta semana ¿Quién ha orado eso? Mire no oramos eso Señor que mis hijos Se porten particularmente Complicados esta semana ¿Ha orado? No oramos eso Mire Lo que oramos Es que nos quite Todas esas cosas Es lo que oramos Porque no queremos Pero no queremos Porque no sabemos Tomar la actitud ¿Pero qué nos dice aquí? Cuando tengan Que enfrentar Tengan que enfrentar Cualquier tipo De problemas Considérenlo Como un tiempo Para alegrarse Mucho Oiga eso es una locura El mundo dice ¿Qué? ¿Usted también Luris? Oiga Su esposo Está particularmente Difícil Su esposa Está pasando La semana Usted sabe ¿No? La semana Esa de invernal Los hijos Se la propusieron Esta semana Mi jefe Está amargado Porque perdió Los rayados Y cosas así Pero ¿sabe qué? Nosotros debemos De tomarlo Como un tiempo Para alegrarnos Mucho ¿Pero por qué Nos llevamos de alegrar Nada más por Estar contentos O por locura? No Y nos da la razón Porque ustedes saben Ustedes saben Y da por hecho Que sabemos Mire ¿Sí sabía usted? ¿Sabía usted Que siempre Que se pone A prueba La fe La constancia Tiene una oportunidad Para desarrollarse? ¿Usted sabía Que cuando Dios Prueba nuestra fe Nos da la oportunidad Para desarrollar Constancia? La versión Reina Valera Lo tradujo Paciencia Pero me gustó Mucho Como está aquí Porque aparte Hay un Comentarista Bíblico Que realmente Escribió A mediados Del siglo XX Pero es un hombre Tan erudito Que conoce Profundamente El hebreo Que conoce Profundamente El griego Que conoce Muy bien La cultura clásica Un estudioso De la escritura Un pedero pastor Tiene un comentario Que si usted puede Comprarlo Oiga Cómprelo Se llama Comentario Del Nuevo Testamiento De William Barclay El cuate Tiene un conocimiento Increíble De tantas cosas De cultura Pero aparte De los idiomas Originales En que fue escrito La escritura Y él decía Que no es una buena Traducción Paciencia Porque cuando toleramos Los problemas Con paciencia Como que Que nos viene la idea Pues aguanta Vara Y aquí no se trata De aguantar Vara Porque ¿Para qué queríamos Aguantar Vara? Pasivamente Lo que quiere Es que seamos Constantes Para vencer Amados hermanos Una paciencia No vence nada Pero una constancia Perseverante Vence los problemas Vence Y aparte Cosecha Mire ahorita Va a ver Como la palabra Nos lleva a eso Dice Ustedes saben Que siempre Que se pone A prueba La fe La constancia Tiene oportunidad Para desarrollarse Así que Dejen que crezca ¿Quién? La constancia Pues una vez Que su constancia Se haya desarrollado Plenamente Y mire Aquí viene Un efecto Una consecuencia Ustedes serán Perfectos Y completos Y no les faltará Nada Ahora La verdad La verdad Es que Dios Está a cargo De los problemas Y nos prueba Mire le voy a enseñar Un pasaje En el capítulo 22 De Génesis Verso 1 ¿Me lo puedes poner Por favor? Génesis 22 1 De esta misma Versión Dice Tiempo después Dios probó Dios probó La fe de Abraham Abraham Lo llamó Dios Si respondió Él Aquí estoy Oye que bonito Cuando sabemos Escuchar la voz De Dios ¿Verdad? No como que ¿Qué es esto? Que qué ruido Es sino Cuando te habla Ponga su nombre Cuando le diga Yo no sé Que muy Muy Y que tú sepas Que no es lucero Ni tus hijas Ni tu jefe Que sepas Que sepas Quien te está hablando Muy Y que digas Si aquí estoy Toma tu hijo No tú no Toma tu hijo Si A ese A quien tanto amas Tu único hijo A Isaac Mira que específico Fue Dios Para que no dijera Bueno tengo dos No Ismael Ese mayor No 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 Isaac Ese Isaac Al que tanto amas Y vete a la tierra De Moriah Allí lo sacrificarás Como ofrenda quemada Sobre uno De los montes Uno Que yo te mostraré Amado Eso es como decir A ver ¿Estoy oyendo bien? ¿Será Dios El que amaba? ¿O el diablo Me está echando aquí Una tentación? Fíjese bien Que importante oír Pero Abraham Era un hombre Acostumbrado A escuchar la voz de Dios Ya traía mucha Carrera con Dios Había desarrollado Constancia A través de mucho tiempo Fue sacado De su tierra En Ur de los Caldeos Su padre Lo acompañó Hasta la tierra De que se llamaba Param Param Y entonces Allá muere el padre Se queda por allá La mitad de la familia Sigue Dios le dijo Vete solo Pero se trajo Al sobrino Y muchas cosas Pasaron ya Abraham era un hombre Viejo Tenía más de 100 años Cuando no tenía familia Dios le prometió Varias veces Y finalmente Vio el cumplimiento De la palabra de Dios Todavía una carrera Larga De escuchar la voz de Dios Él sabía escuchar La voz de Dios Si señor Aquí estoy Ve al monte Y sacrifica al hijo Wow Mire No preguntó Que clase De prueba esa Ni como crees Que le voy a decir A Sara Ni cosas así Simplemente Dice en el verso 3 A la mañana siguiente Abraham se levantó Temprano Encilló su burro Llevó con él A dos de sus siervos Junto con su hijo Isaac Después cortó leña Para el fuego De la ofrenda Y salió hacia el lugar Que había Indicado Dios Al tercer día Abraham levantó la vista Y vio un lugar A la distancia Entonces habló Con los siervos Quédense aquí Con el burro Dijo a los siervos El muchacho y yo Seguiremos un poco Más adelante Y allí Adoraremos Y volveremos Enseguida Volveremos Si Si la agarra Si la agarra En hebreos Dice que Por la fe Abraham Iba a sacrificar A su hijo Porque Si Dios Se lo promotió Y esa era la descendencia Quien sabe Que iría a hacer Pero de que Iban a regresar Iban a regresar Porque el hijo Era el hijo De la promesa De la descendencia De Abraham Si la agarra Se ve angustia En este hombre No se ve angustia Se ve certeza Y aparte Uno dijo Híjole Quédense aquí Porque No dijo eso Mire No se le ve Angustia Dijo Vamos a ir A adorar ¿A qué vamos? A adorar Era un problema A usted ¿Le parece un problema? ¿A usted le parece Eso un problema? No sea mentirosillo Si es un problema Que nos diga Dios Que vayamos A sacrificar A nuestro hijo Ahora Dios no nos va a pedir Eso amados hermanos El único Hombre Al que Dios Le pidió eso Fue Abraham Y después Dios Si sacrificó A su hijo Es solamente Un bosquejo Del antiguo testamento Esas sombras Que apuntan A un padre Que da Para bendición De otros Finalmente El Señor No le permitió Hacerlo Porque Dios No es así En el verso 10 Dice Y Abraham Tomó el cuchillo Ya habían pasado Ya estaba el muchacho Allá amarrado Y con la leña abajo Tomó el cuchillo Para matar a su hijo En sacrificio Lo iba a hacer De verdad En ese momento El ángel del Señor Lo llamó Desde el cielo Abraham Abraham Si respondió Abraham Aquí estoy No pongas tu mano Sobre el muchacho Dijo el ángel No le hagas No le hagas Ningún daño Porque así es Dios Amos hermanos Los problemas No son para hacernos daño Tienen un propósito espiritual Que apenas Si logramos Satisbar No le hagas Ningún daño Porque ahora sé De que verdad De que de verdad De verdad Temes a Dios No me has negado Ni siquiera A tu hijo Tu único Hijo Claro que era un problema Mire Era un problema ¿Usted cree que no fue Para un problema Llevarse a este joven Y no decirle a su esposa? ¿Usted qué cree? Nomás piénselo Esta semana Había un niño Que su esposa Se tuvo que ir A trabajar a otro lado Y entonces El papá se quedó Con el niño Y como estaba ahí jugando Dijo Es tiempo de salir A hacer ejercicio Pero estaba lloviendo Y entonces El niño no quería salir Total que El padre dijo ¿Cómo que no? Eres un hombrecito Ya quién sabe qué Lo llevó Claro que se le mojó Y claro que estaba El otro día En el consultorio Con fiebre ¿Verdad? Y el hombre Estaba llorando Es que doctor Me siento tan mal Porque él no quería ir Y miren nomás Lo llevé a la fuerza Y No sé si lloraba Porque estaba pensando Que iba a regresar Su esposa Le dije Ya regresó su esposa No No le voy a decir Ahorita Que se cure Por favor A mí una vez Me pasó con Jaime ¿Me sabe? No quería pintar Una pedazo de pared Y entonces Llegué a la casa Y me dijo Mi esposa Jimmy no quiere pintar El pedazo de pared ¿Cómo que no quiere? Dice que siente mal Siempre se siente mal Que hay que ponerlo Algo que hacer ¿Cómo que no va a pintar La pared? ¿Y qué cree? ¿Que pintó la pared? Claro Y a la noche Y a la noche Que llegué Fiebrón Dolor de panza Y apendicitis Al hospital Pero mire Que formación ¿No? Hijo A la piel La regamos A veces Si la regamos Pero bueno La cuestión es esta Enfrentamos Una situación Fíjese La envergadura De este problema Tener Que sacrificar Al único hijo Pero Abraham Tenía fe Fue probada Su fe Y él dijo Voy a adorar Con mi hijo Y enseguida Regresaremos Eso es una fe Probada Es constancia Un hombre Que ya había salido De su tierra Que había visto Morir a su padre Que había visto Como su sobrino Tuvo que ir a otro lugar Lo arrestaron Se lo llevaron Secuestrado Fue por él Y trajo el botín Y no sé Qué tanta cosa Vio Vio caer fuego Sobre Sodoma Y Gomorra Tantas cosas Que vio Esterilidad En su mujer Por 90 años ¿Cuántas cosas Vio Abraham? Muchas Pero necesitaba Ser perfeccionado Perfeccionado En la fe Constancia En la fe Después En el capítulo 3 O 2 De jueces Quizás ¿Dónde leeré Primero? Bueno Voy a leer En el capítulo 2 Verso 16 Del libro de jueces Capítulo 2 Verso 16 Entonces el Señor Levantó jueces Para rescatar A los israelitas De la mano De sus agresores Mira el Señor Siempre está al pendiente De nosotros Amados hermanos Pero por qué Había agresores Contra Israel Usted sabía Por qué había agresores Ya estaban Ya estaban en la tierra Prometida La tierra De descanso La tierra Que fluía Leche Y miel Pero dice Que el Señor Levantó Jueces Para rescatar A los israelitas De la mano De sus agresores En el verso 18 Paposo No es Si Entonces Por qué Tendríamos que tener Enemigos Y opresión Y sufrimiento Dice Pero al morir El juez La gente No solo volvía A sus prácticas Malvadas Y sus tercos Caminos ¿Qué quiere decir Amados hermanos? Que en nuestra vida Todavía hay una serie De cosas Que Dios Necesita erradicar Dios Y usted puede decir En mi vida Nunca se ha parado El espejo Y se haya puesto A ver y decir ¿Hay algún defecto En el carácter De mi vida? Nunca se ha parado A hacer eso Lo invito a que lo haga Párese en el espejo Y vea Y diga ¿Habrá algún defecto De carácter En mi vida? Muy posiblemente El Señor Le va a contestar En el verso 1 Del capítulo 3 El Señor Dejó a ciertas naciones En la tierra Para poner a prueba A los israelitas Que no habían conocido Las guerras de Cana Ya vio por qué Dejó Dios Ciertos Personajes Enemigos Agresores El Señor Dejó A ciertas naciones En la tierra Para poner a prueba A los israelitas Que no habían conocido Las guerras de Canaán Lo hizo para enseñarlos A pelear en la guerra A las generaciones De israelitas Que no tenían Experiencia En el campo de batalla ¿Verdad que Dios Siempre tiene propósitos? Porque sabe Que la comodidad Amado hermano Nos hace aflojar mucho Y entonces Cuando viene El verdadero enemigo Cuando viene el enemigo Si no sabemos Si no sabemos Guerrear Nos gana Nos golpea Pero el Señor Deja ciertas cosas En nuestra vida Para que aprendamos A pelear Pero no pelearnos Con nuestra mujer Ni con nuestros hijos Ni con nuestro jefe Sino pelear La verdadera batalla Espiritual En el verso C4 4 Dice El Señor Dejó a estos pueblos Con el fin De poner a prueba A los israelitas Para ver Si podían obedecer Los mandatos Que le había dado Sus antepasados Por medio de Moisés ¿Usted cree Que Dios necesitaba ver? Miren que Él sabía Que no iban a poder Lo que quería Es que se dieran cuenta Que es difícil Es cumplir Los mandatos Del Señor Porque tenían Debilidad De carácter ¿Sabe por qué No pudieron cumplir La ley? Por la debilidad De carácter Por eso Por eso No pudieron cumplir La ley Igual que nosotros La cosa es que Dice el verso 7 Los israelitas Hicieron lo malo A los ojos del Señor Se olvidaron Del Señor Su Dios Sirvieron A las imágenes De Baal Y a los postes Dedicados A la diosa Acera Entonces El Señor Ardió de enojo Contra Israel Y lo entregó En manos De ¿Quién sabe quién? De Aram Y los israelitas Sirvieron a Cusán Durante ocho años Pero el pueblo De Israel Clamó al Señor Por ayuda Amado hermano ¿Sabe qué? Cuando llegan los problemas Los verdaderos problemas Nos ponen de rodillas Los verdaderos problemas Nos ponen De rodillas Entonces Si Volteamos a Dios Entonces Si Clamamos a Dios ¿Y qué encontramos? ¿Qué encontramos? Dice Pero el pueblo Clamó al Señor Por ayuda El Señor Levantó un Libertador Para salvarlos Se llamaba Otoniel Era hermano Menor de Caleb El Espíritu del Señor Vino sobre él Y comenzó a ser juez De Israel Entró en guerra Contra Cusán Rizatáim O sea De los mismos enemigos Esos que los tenían oprimidos El Señor Levantó un libertador Para vencer a quién A esos mismos enemigos A esos mismos La única diferencia Es que el Señor Estaba con el juez Y entonces ¿Qué pasó? El Señor Le dio la victoria Sobre él Y hubo paz En la tierra Durante 40 años Luego Murió Otoniel Hijo de Senaz Y en el versículo Siguiente Dice De nuevo Los israelitas Hicieron lo malo Elante De los ojos Del Señor Y por la maldad De ellos El Señor Le dio dominio Sobre Israel Al rey Eglón De Moab Y otra vez Puros problemas Y opresión Y dolor Y malestar Y sufrimiento Y no sé qué tanto En el verso 15 Dice Sin embargo Cuando el pueblo De Israel Clamó al Señor Por ayuda El Señor Nuevamente Levantó un libertador Para salvarlos Se llamaba Ahod Y si usted Le to el capítulo 3 Se va a dar cuenta Lo que pasó Muy bien Verso 1 Del capítulo 4 Muerto Ahod Los israelitas Volvieron a hacer Lo malo ¿Le suena? ¿No le suena un poco A su vida? A veces a mí Si me suena mucho La mía Y entonces veo Cómo es que Los problemas Me hacen ponerme De rodillas Delante del Señor Y clamar Para que sea Por tu gracia Como dice la cancioncita Si no es por tu gracia Si no es por tu amor ¿Dónde estaríamos? ¿Se fija dónde estaríamos? ¿Se fija dónde? Los problemas Amados hermanos Hacen que desarrollemos Constancia Constancia Y dice Aquí Entonces nos deben Alegrar No se angustie Mire La actitud del cristiano Ante los problemas Debe ser de gozo ¿Por qué? Porque sabemos Que Dios tiene un propósito ¿Cuál? Acercarnos a Él Hacernos crecer En medio de la prueba Está Él con nosotros Desarrollando Desarrollando carácter De nosotros Dándonos gracia Dándonos cada vez Más de Él Para que nosotros Podamos Menguar Como decía la canción Con la que empezamos hoy Antes de la alabanza Menguar Para que creciera Él en nosotros Así Así es Entonces aquí El consejo es Dejen que crezca La constancia Porque cuando la constancia Se ha desarrollado Plenamente ¿Y cómo se desarrolla La constancia? Por enfrentar problemas Amado hermano No se desarrolla La constancia Cuando estamos acostados Viendo Netflix Mire eso No se desarrolla constancia Se desarrolla pereza Eso si se desarrolla Quizás un poco De descanso Quizás un poco De esparcimiento Y tampoco Quiero condenar A quien ve la tele Mire yo veo la tele No creas que Que no veo A veces Necesitamos descansar A veces necesitamos Un momentito De esparcimiento Si, si, si Pero cuando vengan Los problemas Tomemos una actitud ¿De qué? De alegrarnos Mucho De gozo No por el problema No nos alegramos Por los problemas Nos alegramos Porque eso Porque eso va a desarrollar Nuestra constancia Y cuando se desarrolle Nuestra constancia Sometida Continuamente En la prueba De nuestra fe Dice Verso 4 Dejen que crezca La constancia Pues una vez Que su constancia Se haya desarrollado Plenamente Hay un resultado Mire Como el de Abraham ¿Sabe que esa fue La última prueba De Abraham? Ya Después Ya Dios No le pidió Más pruebas Dice Una vez Que está Desarrollada Plenamente Su constancia Serán Perfectos ¿Y qué es eso De perfecto? No es el hombre Perfecto A veces Mi papá Le llamaba mucho La atención A mi mamá Cuando yo era niño Me acuerdo Bueno jovencito Porque no hacía Esto bien Y porque aquello Y entonces de repente Mi mamá volteaba Y le decía Si don perfecto Le decía Si don perfecto Como si que Como si que tú No te equivocaras ¿Verdad? Pero hermano No se refiere Esa perfección Que después Estemos exigiendo A los demás Ser perfectos ¿Sabe que la palabra Perfecto aquí Significa Una persona Que está Completamente Preparada por Dios Para el propósito Para el cual Fue creado ¿Y para qué Propósito Usted fue creado? ¿Ya pensó? ¿Ya pensó? Mire Fuimos creados Para la gloria De Dios Pero con nuestras Debilidades De carácter Es difícil Darle gloria A Dios Cada uno De nosotros Tenemos debilidades De carácter Que necesitamos Superar Necesitamos Enfrentar Dolores Desilusiones Sufrimientos Seducciones Y todo tipo Pone las pruebas Pone las pruebas Un animal Problemas 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 Tiene sentido De Dios No hombre No hombre Soy una Soy una Piltrafa Humana Y mire Yo le quiero decir Esto porque Yo lo he dicho Antes de que mi esposa Me diga Tú dijiste Pero yo he dicho Soy una piltrafa Humana Que ya no me quiero Parar allí Yo he dicho eso Y sabe que Que si es cierto La canción decía Yo soy indigno Pero tú me amas ¿Se acuerda? Si es verdad No si 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 es verdad Pero el Señor Está con nosotros Somos su pueblo A quien Él ama Y nos levanta Otra vez Nos limpia Ok Otra vez Mijito Como cuando usted Va a llevar al niño A la escuela Y ya le puso Un uniforme Perfecto Y está a punto De salir Y se derrama El chocolate Nunca le pasó eso Y bueno Usted tiene la posibilidad De desarrollar Constancia Paciencia Amor Cambiar No te preocupes Mi amor Ahorita te volvemos A poner en orden Mi amor ¿No? A ver si ya dejas De tirar el chocolate Y lo llevo Uno otra vez ¿Pero qué hace? Lo llevo otra vez La idea es que llega El kinder ¿No? Pues sí Amado hermano No le faltará Nada Oiga Esto está lleno De De una promesa De plenitud De vida Cuando uno puede llegar A la madurez A madurez Madurez Perfecto Completo Sin que nos falte Nada Y entonces Podemos enfrentar ¿Sabe que no se van a acabar Los problemas? Podemos enfrentar Los nuevos problemas De una manera diferente Disfrutándolos Sabiendo que una vez más Nuestra prueba Es puesta Nuestra fe Es puesta a prueba Para desarrollar Más constancia Ahora los problemas Ya no nos sacuden Como antes ¿Recuerda usted Cuando llegó el Señor? A lo mejor Tiene algún problema De salud Un problema De matrimonio Un problema De finanzas Lo que sea Yo sé que sé Pero entonces Llegó el Señor Se llenó de gozo Y cuando pensó Que le iba a hacer Pura felicidad Aparece la primera prueba Y yo he visto Y yo he visto mucha gente Que cuando vean La primera prueba Dice Ay no Entonces ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? Si para eso Me acerqué a Dios Para que no tuviera problemas ¿Qué es esto? ¿Esto acerco para eso? Eso es una convenenciera Eso es ser convenenciera Nos acercamos a Dios Porque respondemos a su amor Porque necesitamos perdón Porque nos ofrece vida eterna Pero necesitamos ser preparados Y no estamos Traemos infinidad de aristas Que necesitan ser pulidas De debilidades de carácter Que necesitan ser cambiadas por otras Por cosas de firmeza Que diferentes Amados hermanos Somos después de Haber pasado diversos problemas Durante un tiempo Y la gente ¿Sabe qué? Esta semana Fui con mi esposa A platicar con una persona Que quería platicar con nosotros Yo conocí Yo conocí a esta persona Cuando llegué aquí Al hospital infantil Hace casi 40 años Y me dijo ¿Sabe qué me dijo? Dice Es que yo te conocí Antes que fueras cristiano No, si yo sí te conocí Qué horrible Pero a lo que le estaba sorprendida Es de todas las cosas Que Dios ha hecho en mi vida Y mire Le aseguro Que no me estoy jactando Ha sido resultado De problema Tras problema Tras problema Puro trabajo de Dios Mire Y le doy gracias Y todavía Hermano Cuando veo un poco Hacia el frente Ah, cuánto me falta Por andar Cuánto Como dice Pablo No que ya sea perfecto Pero prosigo a la meta Amados hermanos Pero ya no me doy para atrás Pues a dónde iba a ir A esas alturas A esas alturas A dónde podría ir Solo el Señor Tiene palabras de vida eterna Entonces podemos enfrentar Los problemas Con una actitud diferente Una actitud de fe De constancia De perseverancia De gozo De paz Incluso Sabemos que Dios Tiene la solución Si llega el problema Y a veces se prolonga mucho Oiga Pero Dios Siempre Tiene la solución Siempre Siempre Muy bien Esto es una introducción A un tema Que voy a empezar A abordar Y que tuve La certeza En mi corazón De que era algo Que necesitaba A atender El martes Yo creo En la oración Sentí una gran carga En Lorenzo Y mire Lo hemos hecho Por semanas Muchísimas semanas Meses y años Hemos estado orando Por los matrimonios Por las familias De verdad le digo Eso lo hacemos Pero Lorenzo Tuvo una especial carga En los matrimonios No se que pasa Pues seguramente Alguien se ha sacado Con el A el Con problemas Y dijo Saben que vamos a orar Por los matrimonios Y nosotros También hemos visto Situaciones en los matrimonios Entonces Voy a dar Una serie De Mensajes Que estén Dirigidos A atender Esta cuestión De los matrimonios Por varias razones Los matrimonios No son el grupo Más importante De la iglesia Porque todas las ovejas Son importantes Para Dios Pero Si es el modelo Que forma Una sociedad Es el núcleo De toda sociedad La familia La familia Que está integrada bien Por un matrimonio Como debe de ser Por una familia Como Dios Le gusta Como Dios La estableció Y de eso Vamos a hablar Quizás usted Tuve un fracaso Matrimonial No se sienta mal Aprenda como debe ser Para que lo inculquen Sus hijos Si usted es un jovencito Que no se ha casado Aspire a ello Pero espérese Espérese Cuando Ya llega un momento Llega un momento Y los que No se Tantas experiencias Hemos pasado Por la vida matrimonial Nos van a servir Pues el Señor Nos va a hablar A la iglesia El Señor Nos va a hablar A la iglesia Y si usted Ni está casado Ni tiene matrimonio Y nunca se le ha complicado La vida con eso Ore por los matrimonios Ore Porque ese es el núcleo De nuestra sociedad Que por cierto Se está desmoronando Vamos a orar Padre bueno Gracias por tu palabra De verdad Porque afirma Nuestra vida en ti Señor Gracias porque Nos permites entender Que los problemas Las angustias Las aflicciones Los sufrimientos Que llegan a nuestra vida Como enemigos En realidad Padre Tú los utilizas Como pruebas Para transformarnos En personas Que sean perfectas Completas Y que nada Les falte Delante de ti Señor A estar en tu presencia Llenos de gozo De paz De esperanza Llenos Plenos De ti Señor Gracias Padre Porque eres fiel Porque eres bueno En el nombre De tu Hijo Jesús Amén ¿Qué vas a poner? Canción ¿Qué sería de mí? ¿Sigo firme? Sigo firme Es que está muy buena No está el baterista ¿Dónde está el baterista? Alguien podría llamar Al baterista Que está en bebés Por favor Qué bueno que servimos Aquí y allá Armas ¿Verdad que sí? Qué bonito ¿No? A ver El de la Tamora Que pase El de la Tamora Cuando me diste a creer Tu boca contemplar Si no fuera Porque tú De mi lado Estás a donde iré Si no es por tu gracia Si no es por tu amor Yo sé dónde estaríamos Puesto que promesas Que puedo decir Sigo firme Si no es por la vida Que tengo en ti Yo sabría Que sería de mí Es por tu amor Que yo puedo decir Sigo firme Por la gracia De Dios ¿Cuál no me diste a creer? Tu bondad Contemplaré Tu bondad contemplaré Si no es por tu amor Que yo puedo decir Sigo firme Si no es por la vida Por la gracia de Dios Sigo firme Sigo firme Sigo firme Por la gracia de Dios Sigo firme Sigo firme Sigo firme Por la gracia de Dios Sigo firme Sigo firme Sigo firme Sigo firme Por la gracia de Dios Si no es por tu gracia, si no es por tu amor No sé dónde estaríamos Es por tus promesas que puedo decir Sigo libre Si no es por la vida que tengo en mí No sabría qué sería de mí Es por tu amor que yo puedo decir Sigo firme Sigo firme Sigo firme Por la gracia de Dios Híjole, gracias. Qué padre canción. ¿A poco no se va todo animado? Seguimos firme, desarrollando constancia Por la gracia de Dios. Amén. Dios le bendiga. Tenga bonita semana. Gracias. 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 Gracias.